Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO, segundo video del día, gente, y les quiero compartir unas peleitas de la Copa Psíquica que, bueno, ya pasó la copa y quedaron estos videos colgados por ahí, los tenía guardado en la computadora, no tuve tiempo de subirlos antes, sinceramente, y vamos a ocupar más o menos el mismo equipo que usamos en el directo y el video que van a ver mañana, también, que ya está programado para que lo puedan ver tranquilamente, y si gustan pasarse por los directos, recuerden que lo estamos haciendo los días lunes y miércoles, a las 10 de la noche. En este caso vamos a llevar a Claydor con el ataque básico de Mothlab, con el ataque cargado de Dierra Viva y con el ataque cargado de Psíquico, después de estos cargados se los cambié, porque sinceramente no me gustaban como iban, aparte Psíquico en la Copa Psíquica creo que no tiene mucho sentido tampoco. Acá vemos que nos debilitamos Gardevoir vs Gardevoir y esta pelea, digamos, que la perdí por no llevar el todopoderoso Hierbalazo, gente, lamentablemente, el Claydor nos valió prácticamente al equipo, ya no había nada que podíamos hacer, si teníamos Hierbalazo la hubiéramos ganado. Empezamos la segunda pelea contra Gardevoir, lo cual acá no está ni para acá ni para allá, sinceramente, es un match bastante neutro, pero la única diferencia es que nosotros llegamos a tirar un cargado antes de que él nos debilite y así gastándole un escudito. Lo dejamos bastante tocadones, vamos a entrar con Rechu, si mal no estoy, y los ataques que lleva Rechu son Hierbalazo, en este caso, Puño Trueno y de básico Voltio Cambio, creo que es en español. Acá nos tira al Oranguro y Gardevoir va a llevar el ataque básico de Encanto y con el ataque cargado de Bola Sombra, solamente porque no hace falta, gente, ponerle un segundo ataque a Gardevoir, Gardevoir, ya que tarda muchísimo en llegar a sus cargados, tarda 9 básicos en llegar a un Synchro Ruido y tarda 10 básicos en llegar a una Bola Sombra, así que no hace mucha falta, sinceramente. Pero bueno, acá vemos que Rechu se está poniendo la 10, tiene muchísima, muchísima energía, le va a tirar un Puño Trueno al Oranguro, que acá te va el segundo genio, el Orangután, le tiramos otro excelente, le gastamos el escudo, pero ahí te va el tercero, nosotros teníamos un escudo todavía en el dado caso de que nos tire otro cargado. Y acá ya está, Chichi, pa' tu casa, monito, nos vemos en la próxima temporada. Vamos con la tercera pelea que esta, digamos que la metí igual porque me olvidé de guardar, de empezar a grabar antes de que empiece la pelea, me acordé más o menos a la mitad de la pelea, pero bueno, acá tras una serie de cambios habíamos quedado contra Malamar, guardar por contra Malamar, es un win-win, sí o sí, ganamos sí o sí, nos contestan con un Broso posteriormente, nosotros le tiramos a Claydol, lo cubre, le sacamos el primer escudito, lo cual acá ya se va a ir a full básicos, nos va a debilitar al Claydol, le tiramos al Raichu, vamos a ocupar escudo creo, sí, por el posible vendetta que nos bajaría de one shot, sí, sinceramente, así que acá ya con tres basiquitos hacemos extra, cargamos el puño trueno, ya tenemos dos puños trueno, va y te va el primero, hombre, le cargamos hasta el excelente, le conectamos, le gasta el último escudito y ya tenemos el segundo para tirar ese Victini y chau chau para tu casita. Y cuarta pelea adentro, vamos con la quinta pelea del video y vemos acá que Claydol contra Latios, que no sé qué hace Latios ahí, sinceramente, no es un Pokémon que se vea tanto y nos cambian al Marciano, lo cual ya acá a full encanto simplemente ya nos lo vamos a comer crudo crudito y llegamos a tirar una bola sombra por suerte, a conectarle a ese Gottitel que le gastamos el escudo y ya lo dejamos a casi mitad de vida prácticamente y con un escudo menos y un Pokémon menos y un Pokémon ya Latios, Latias, perdón, semi muerto atrás. Acá nos va a tirar una avalancha, lo cual lo recibimos bastante, bastante bien con lo que viene siendo Claydol, le vamos a tratar de hacer un par de básicos extra y le conectamos una tierra viva. Pude haber farmeado un poquito más quizás, pero me va a quedar muy, muy poca vida. Acá ya nos contesta con Latias, nosotros tenemos a Rechu, ocupamos el escudo porque seguramente nos debilita, aunque restamos el psíquico seguramente nos debilita, nos dejaría muy tocado y no queremos eso ya que con los Dragolientos nos sacaría muchísima vida y así hubiéramos perdido el combate. Vamos con la quinta pelea, creo que es esta, sí, ya es la quinta pelea y la última gente del video, PPP Flash del día de hoy también. Vamos a ver que atrás de una serie de cambios quedamos Rechu contra el Sloughro, lo cual acá el Sloughro tiene pistola de agua, vamos a tratar de conectar un puño hielo, que se me la guía un poco ahí, gastamos el primer escudo, hacemos un básico extra, acá creo que voy a escudar, no, no escudo, nos trae un rayo hielo, nos deja en rojo de vida, lamentablemente no llegamos a tirar otro cargado, pero no importa porque entramos con nuestra querida Gardevoir oscura que saca mucho, muchísimo, nos contesta con Solrock, que por cierto, mañana sábado va a haber un video del resumen de los directos que se va a subir a las 2 de la tarde y vamos a ocupar al Solcito y a la Luna en el mismo equipo, si se perdió en el directo van a tener un resumen mañana en el canal. Acá vemos que nos tira y nos contesta con un Rapidash, con un golpe cuerpo que no nos hacen ni cosquillas, bueno, si nos saca un poquito pero no tanto, nosotros llegamos a tirarle una tierra viva y conectarle así para quitarle el último escudito, le quedan dos Pokés, a mí me quedan dos Pokés, pero con dos escudos gente y le ocupamos el escudito para simplemente tratar de llegar a otra tierra viva que sí vamos a llegar, creo que Claydor es el último Pokémon, sí, es el último Pokémon, así que teníamos que ocupar los escudos sí o sí, acá ya full básicos, vamos a terminar de debilitar el Rápida, ya es la win condition que teníamos, le tiramos una tierra viva que ni siquiera cargamos hasta el excelente y chao, chichi, para tu casa al solcito. Y así se terminan estos videos de la Copa Cítica, andás a ver hasta cuándo que regrese la Copa Cítica y nos sacamos un poderoso y hermoso 5 a 0, gente. Recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye.